Me sigue llamando ¿Por qué quieres saber de mí? Yo ya no estoy jugando Bebecita, yo ya no quiero saber de ti Porque tú te fuiste Tú te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo, ya yo voy por otra parte Porque tú te fuiste, te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo, ya yo voy por otra parte Porque tú te fuiste, te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo, ya yo voy por otra parte Mami, ya yo voy por otra parte Mami, ya yo voy por otra parte Mena caprichosa, te quedaste sola Tus amigas dicen que te la pasas sola ¿Te acuerdas cuántas veces tú me rechazaste? Ahora quieres darme celos, pero ya nada es como antes La vida es como es y no como debería de ser Ni venga con dolor a Chanel que yo ya te olvidé Porque ahora tú eres la ex antes de mi ex 49 la melodía Porque tú te fuiste, te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo, ya yo voy por otra parte Porque tú te fuiste, te fuiste y me dejaste Porque tú te fuiste, te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo, ya yo voy por otra parte Mami, ya yo voy por otra parte Y si tú me pides, ya no estoy No me llames más que ya no estoy Bebé, te juro que no regreso contigo No pierda el tiempo recordándome Recuerda el día en que te fuiste y yo amándote Todas las noches como un loco yo deseándote Te fuiste y ya no sabía más ni qué hacer Nena tú me tenías adicto Pero tu vida estaba llena de conflicto Te fuiste cuando mami yo no estaba listo Ahora no llores porque ya no soy el mismo Ya tú sabes quién soy yo Ahora nena ya no estoy pa' ti Todas tus fotos y las cartas las tiré de aquí Ya ni me acuerdo de la última vez que yo te vi Nunca te tuve así que mami nunca te perdí No sé si puedo sanar las heridas que llevo en mi corazón Lo que sé es que yo ya no te quiero a mi lado Porque tú te fuiste Tú te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo y ya yo voy por otra parte Porque tú te fuiste Te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo y ya yo voy por otra parte Porque tú te fuiste Te fuiste y me dejaste Tú vete por lo tuyo y ya yo voy por otra parte Mami ya yo voy por otra parte Nena yo ya dejé de amarte La melodía Forty-nine Dicenlo fair Bless that producer Se acabó el amor